Arauca no se rinde Acompañenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 25 candidatos en el departamento de Arauca Han sido amenazados por los grupos al margen de la ley El gobierno departamental le solicitó a la unidad nacional de protección Para que les asigne los esquemas de seguridad Por las amenazas a diferentes candidatos a las corporaciones públicas Se realizó un comité de seguimiento electoral También por los ataques a la publicidad política A ver, efectivamente, esa semana llevamos a cabo una comisión de seguimiento electoral Donde invitamos los partidos políticos Los grupos significativos Los directores de campañas Con el fin de conocer de viva voz de cada uno de ellos Las denuncias que han venido llegando a las diferentes instancias Sobre situaciones irregulares que se presentan En temas de amenazas, de saboteos a las campañas O a la publicidad El partido Centro Democrático denunció que los candidatos a la alcaldía de Puerto Rondón Y Fortul no han podido iniciar sus campañas por la falta de los esquemas de seguridad Sin embargo, pues solo asistió el Centro Democrático Un representante del Centro Democrático Quien ha venido enfatizando en la dificultad que han tenido los diferentes candidatos En cada uno de los municipios Para poder desarrollar sus campañas de manera normal Ha tenido, de acuerdo a la denuncia que nos manifestaron Ha tenido problemas con las vallas publicitarias Que las han quemado en municipios como Fortul, como Saravena De igual manera denunciaron el hecho de que los candidatos a las alcaldías De Puerto Rondón y del municipio de Fortul No han podido avanzar en sus campañas Teniendo en cuenta que han recibido amenazas directas De grupos al margen de la ley También una candidata al Consejo del Municipio de Tame Por el partido de la FARC, denunció amenazas por las disidencias de la FARC Hemos tenido incluso una candidata del partido FARC Que pues nos radicó una queja En el sentido que ha venido recibiendo amenazas por parte de las disidencias de la FARC Que la están culminando a que se retire de la campaña Ella es candidata a un consejo municipal del municipio de Tame Y pues cada una de estas quejas y denuncias Han sido analizadas por parte de la Comisión de Seguimiento Electoral Se ha venido informando de manera oportuna a la Unidad Nacional de Protección Para la administración departamental les preocupa Las amenazas que han recibido los diferentes candidatos Y pues la verdad nos preocupa Que el proceso ya estamos prácticamente a 50 días De la jornada de las elecciones Y pues hay muchos candidatos que aún están planteando O están manifestando Que no tienen las garantías suficientes para continuar con la campaña Para el próximo 26 de septiembre Se realizará otro comité de seguimiento electoral Sí, vamos a llevar a cabo un comité el próximo 26 de septiembre Al cual estamos invitando un funcionario La presencia de alguien que nos delegue directamente El director nacional de la Unidad Nacional de Protección Para revisar cómo avanzan las solicitudes Que se han venido haciendo por parte de las diferentes campañas Y los candidatos amenazados Y cómo se está implementando el plan democracia En el departamento de Arauca El funcionario manifestó que existen 25 candidatos Que han recibido amenazas Hay alrededor de 25 candidatos Que han interpuesto amenazas Han interpuesto denuncias De acuerdo a las amenazas que han recibido Esto pues es un dato que tiene directamente La Defensoría del Pueblo Puesto que aquí a la Secretaría de Educación Nos han llegado algunas quejas Y algunos oficios Con copias de las denuncias que han colocado Pero no con la totalidad Pero de acuerdo a lo que se planteó En la Comisión de Seguimiento Electoral Nos manifiestan que son 25 candidatos Ahora se espera que la Unidad Nacional de Protección Les garantice los esquemas de seguridad A los diferentes candidatos En la Comisión de Seguimiento Electoral En la Comisión de Seguimiento Electoral